¡Suscríbete al canal! Un par de días, o ayer, no sé cuándo estoy subiendo este video Fui al tianguis y encontré una señora que tenía un montón, un montón, un montón de cosas de Barbie Tenía zapatos, tenía ropa, tenía accesorios Y bueno, estuve buscando y por fin, después de muchas horas, encontré varios pares Así que me los traje, les digo, ni siquiera estaba así como que viendo cuáles eran realmente Era como que buscando pares, buscando pares Me estaba concentrando más en buscar pares, de saber cuáles estaba agarrando Así que vamos a ver juntos exactamente cuáles vienen aquí por ese motivo Porque les digo, nada más agarré, agarré, agarré Pero realmente no puse mucha atención cuáles eran Y pues ya los puse en esta bolsita nada más para hacer este video más rápido Y bueno, así que vamos a empezar con estos Y vean, estos son unos zapatos, así como unas botitas Y son parecen como esos que se llaman Uggs Vean, son así como bordadas de enfrente Y bueno, pues son así, están padres Son como unas botas de frío y son en rosa Y encontré estos otros que vienen siendo unas botas vaqueras Y estas, este, son, creo que dicen Barbie aquí Pero como que al revés, o al menos eso veo No sé Pero de estas tengo unas, me parece que en blancas y unas en rojo Y pues que padre que encontré estas en rosita Están muy bonitas Y bueno, estas otras son este, como tipo, como botines Estos son muy de los noventas De estas, tengo también varios pares Pero creo que un moradito de este no tenía Entonces pues que padre que encontré estas Pero vean que bonitas están Estas son como así, como que para ir a acampar Creo que esas eran las que se utilizaban para eso Pero también vendían sets de zapatos en esa época Vendían los a las muñecas con ciertos zapatos Pero aparte también vendían sets Y bueno, también encontré estos Vean estos que bonitos están Y estos son así, este como de, casi como de gomitos Son como aguaditos Están muy padres Son unas botitas Y encontré estas, que estas Cuando me las traje pensé que eran iguales Pero claro, las estoy viendo Creo que son de diferente verde No son iguales Porque de hecho llegué y las limpié Una de ellas Esta venía súper, súper sucia Que no tienen una idea que tan sucia venía Entonces la estuve limpiando Y en lo que la limpié pues quedó de otro color Yo dije yo, ah, pues viene ella sucia Así es Pero resulta que ya limpiarla quedó de otro color Entonces este, es como más como un verde olivo Y es como un verde limón Entonces bueno, pues no, resultó que no era par Pero pues bueno, ya ni modo Y traje también estos Que estos sí los tenía De hecho, tengo un par de estos Pero se los había puesto a una muñeca Y pues ahora tengo estos otros Porque había encontrado una muñeca de los ochentas Que era una que tenía como con puff paint Como con pintura de esa esponjosa Y se los puse a ella Porque creo que le combinaban Entonces dije yo, ay bueno, si los quiero Tengo que quitárselos Y pues ahora ya no se los tengo que quitar Y bueno, encontré estos otros Y estos se ven así como que grandecitos Pero estos son de Barbie Si ven la parte de adentro Es pequeño el pie Y entra así Son como para los Barbies de antes Que tenían el pie este Hacia abajo Entonces bueno, pues están muy padres Y son como unos tenis en verde Y estos están geniales Vean estos Estos son este Como también, como unas sandalias Y son como wedges Estos están Muy, muy, muy bonitos Estos me encantaron Estos me parece que los tengo En otro color Pero negro Sé que no los tengo Entonces cuando los vi Dije yo, oh my goodness Estos me los llevo Están bien bonitos Y esos son los que tengo Me parece que son en café O en beige Algo así Parecen como si fueran de madera Y esos me encantaron Porque son negro Y me traje estos otros Y estos son al igual que estos Este, que se ven así como grandes Pero por la parte de adentro Son así hacia abajo También al igual que estos Porque si ven este Se ven como que todos Este, como más así Pero si ven hacia adentro Baja el pie hacia abajo Entonces bueno Son estos otros Vean que bonitos están Están como muy padres Encontré estos En rosa Y estos hicieron de acá arriba Y estos traen este La parte de abajo negro Están como que súper elegantes Muy bonitos estos Y encontré estos otros Que estos son así Parecidos a estos Pero en blanco Hay un cabello de muñeca Vean eso Son estos así En blanco Y estos pues son en rosa Con negro Y encontré estos Los clásicos zapatitos De Barbie De los ochentas De los noventas En blanco Esos están muy padres Esos Fueron unos de los que pensé Que no iba a encontrar Porque los tuve Busque y busque Y busque Hasta que por fin Lo encontré Y vean que bonitos Están Son como así Como moradito Pero como Como violeta Como metálico No se alcanza a ver bien El color Pero son como un color Violeta metálico Están muy padres Están así Me gustaron Estos me gustaron mucho Y encontré Estos que son igual Parecidos a estos De acá Como les digo Pero en este estilo Y estos son en rojo Con plateado En la parte de abajo Están padrísimos Estos tipos de zapatos Están bien padres Me gustan mucho Aunque se batalla A veces sí Yo siento que se batalla Para cerrar esto Pero vale la pena Batallar Porque se ven bien Bonitos puestos Y estos otros También los encontré Y también son como Que del mismo estilo Se cierran de arriba Estos de entren así Y cierran por dentro Lo pones Y luego ya salen En el agujerito ese Y ya quedan así Vean Y son este Como de Estos me gustan Porque son así Como de Plataforma Esos me gustan Y estos son parecidos También También cierran por dentro Ahí ya se me cayó Vean Tienen el agujero acá Y lo pones por dentro Y luego ya sale El piquito ese Va a salir Por acá Entonces bueno Ahí sale Están bonitos también A ver si puedo Ahí está Ahí ya tranca Pero están bonitos Están como que Muy diferentes Y encontré Estos Que son así Enplateado Muy padres También Y estos Como tipo de Así como de Princesa Y son Como transparentes Pero con brillo Y estos Otros También son Tipo Como así Como de Princesa Y pero Estos son Este Como este Como este Como Como rojo Pero como Metálico Están bien bonitos Como perlados No sé Es un color Muy bonito Y estos Y estos Ay es que Ay es que ya Ya dije Todos Pero todos Me gustan Vean Estos También entre el pie Así Hacia abajo Están bien Padres Están bien Y encontré Estas sandalias Que se me hicieron Bien bonitas De hecho Estas las encontró Mi sobrina Porque yo las Estuve buscando Y buscando Y no las hallaba Y por fin Mi sobrina Las encontró Ay que padre Vean Son estas Estas no las tenía Están Son muy padres Estas Están muy bonitas Agarro Estas Y encontré También Estas otras Estas son De sandalias Y estas son El morado Vean que bonitas Están Very cute Y estos Tenis Estas están Bien bonitas Son como Para alguna Kelly Pero No sé Bueno Al ver No sé Si para alguna Kelly Porque los veo Como muy grandes Me parece que Más bien Como para Una muñeca Semba Este No sé Y estos Otros Y estos También Son como Para una Tipo Kelly Pero Este También Los veo Gorditos No sé No sé Si le vayan A quedar Pero Vean Estos Son Este Como para Esquear Se me hicieron Padrísimos Y Estos También Están Muy Padres Vean Estos Que bonitos Están De hecho Yo pensé Que eran Negros Pero estoy Viendo Que son Con el reflejo De la luz Son azules Wow Que padrísimo Yo pensé Que eran Negros Desde Todo ese Rato Que estuve En la pulga Yo pensé Que eran Negros Ay Y eso Los encontró Mi sobrina Y yo estoy Como que Ay Que padrísimo Pensé Que no Los iba A encontrar Están Bien Bonitos Vean Estos Son como Transparentes Pero Como Son Como un Violeta Transparente Tienen Como Brillo No sé Están Bien Bonitos Tienen Como Brillos Son Como de Goma No sé Están Preciosos Estos Me encantaron Me encantaron Estoy fascinada Con estos zapatos Creo que eran Mis favoritos De los Todos Los que Había Allí Y los Estuve Buscando Y buscando Y no Los hallaba Para nada Hasta que Por fin Los encontró Ella Y encontré Estas Otras Sandalias Así Como También Como De Como De Jelly Muy Jelly Y Estos Otros En Verde Que son Así Como Tipo Como Estos Este Como Para los Barbies De los Noventas Muy Muy Los clásicos Taconcitos Y Estos Están Muy Padres Vean Estos Estos Están Bien Bonitos Estos Estos Me encantó Me encantaron Me encantaron Yo estoy Casi Segura Que yo Llegué A tener Unos Zapatos Así Por eso Los veo Y así Como Que Ay Que Bonitos Están Bien Bonitos Están Como Súper Elegantes Y Encontré Estos Estos Son De Chelsea Sí De hecho Ahí dice Chelsea Sí Estos Sí Los reconocía De Chelsea Encontré Unos Para Chelsea Encontré Estos Otros Que Estos Son Para Alguna Kelly Son Unos Tenis En Rosa Y El Último Es Este Que Es Otro Tenis En Rosa Están Bien Bonitos O No Tenis Zapatitos En Rosa Pero Sí Esos Fueron Los Que Encontré El Día De Hoy La verdad He encontrado Muchos Muy bonitos En esta ocasión Es que ni siquiera Se juegan Estos Mis favoritos A ver Vamos a ver A ver Esos me encantaron Esos me hicieron Bien bonito Lo único que les digo Que siempre batallo Para cerrarlo De acá arriba Pero Esos me encantaron Pero Estos Estos Están Geniales Estos me encantaron Estos zapatos Están bien bonitos Esos Pero creo que Esos Y a lo mejor Estos Estos Están bien bonitos Me encantaron Estos Pero déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos